Israel ataca un campo de refugiados en Rafah Al menos 35 personas perdieron la vida y de ser Asbah resultaron heridas en un ataque aéreo del ejército de Israel este domingo contra un campamento para civiles palestinos desplazados en Rafah, en el sur de Gaza, según el Ministerio de Salud de la Franja, que informó que la mayoría de los muertos y decenas de heridos eran mujeres y niños. El ataque alcanzó las tiendas de campaña de los refugiados y muchas personas quedaron atrapadas entre escombros e incendios. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo condenó el ataque y dijo en un comunicado que publicó a través de su red social X que Gaza se ha convertido en el infierno en la tierra y que ningún lugar es seguro en el enclave ni para los civiles ni para los trabajadores humanitarios pidiendo un alto al fuego. Las fuerzas de defensa de Israel confirmaron el ataque asegurando que habían matado a dos altos funcionarios de Hamas y que estaban revisando informes sobre los civiles que resultaron muertos y heridos. Previamente, Israel informó que horas antes jamás habría disparado ocho cohetes hacia Tel Aviv, mismos que fueron interceptados sin reportar víctimas en suelo israelí. Este último ataque de Israel en Rafah se llevó a cabo dos días después de que la Corte Internacional de Justicia ordenó a Israel que detuviera inmediatamente su ofensiva militar en Rafah, donde más de la mitad de los 2.3 millones de habitantes de Gaza habían buscado refugio antes de la incursión israelí a principios de este mes. Un portavoz de la Media Luna Roja describió las escenas como horribles y que es probable que el número de muertos aumente mientras siguen los esfuerzos de búsqueda y rescate en el barrio Tal Al-Sultan de Rafah, a unos 2 kilómetros al noroeste del centro de la ciudad. Supuestamente dicho lugar había sido designado por Israel como zona humanitaria y el vecindario no estaba incluido en las áreas del ejército que Israel ordenó evacuar a principios de este mes. Sin embargo, las imágenes del ataque aéreo muestran el alcance de la destrucción en el campamento de refugiados. Varios países de la región de Oriente Próximo como Qatar o Egipto han condenado el bombardeo pidiendo a Israel que aplique las medidas dictadas por la Corte Internacional de Justicia sobre el cese inmediato de las operaciones militares en Rafah. El ejército israelí continúa con su avance hacia Rafah asegurando que su objetivo es acabar con Hamas y lo que llama su último gran bastión. Afirma que algunos de los reines israelíes que tomó Hamas en su ataque del 7 de octubre se encuentran allí. En cifras avaladas por la OMS, cerca de 36.000 palestinos han perdido la vida en las ofensivas de Israel.